Queremos encontrar el área de la forma a continuación. Observe cómo si cortamos la forma aquí, tenemos un rectángulo y un triángulo. Y por lo tanto, para determinar el área de la forma podemos determinar el área del rectángulo. Luego determine el área del triángulo, y luego sume las dos áreas para determinar el área total. Observe cómo el rectángulo mide 18 centímetros por 6 centímetros, entonces tenemos la información que necesitamos para encontrar el área del rectángulo. Ahora mirando el triángulo, observe cómo esta longitud es de 9 centímetros, por lo que sabemos que la altura del triángulo es de 9 centímetros. Aquí no se nos da esta longitud, que es la base del triángulo. Así que trabajemos para determinar esta longitud. Bueno, porque esta longitud es de 18 centímetros, y esta longitud es de 6 centímetros, y esta longitud es de 3 centímetros, tenemos la información que necesitamos para determinar la longitud de esta base. Observe cómo la base más estas dos longitudes deben ser iguales a 18 centímetros y, por lo tanto, la base debe ser igual a 18 centímetros menos 6 centímetros, menos 3 centímetros, lo que equivale a 9 centímetros. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el área del rectángulo y el área del triángulo. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos el área del rectángulo como un sub 1, y el área del triángulo como un sub 2. Usando esta notación, si dejamos que A sea igual al área total, podemos decir que el área total A es igual a un sub 1. El área del rectángulo más un sub 2, el área del triángulo. Y ahora vamos a determinar, el área del rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, o si queremos, la base por la altura. De cualquier manera, el área es igual a 18 centímetros por 6 centímetros. Pondremos las unidades al final. Entonces tenemos 18 veces 6, más el área del triángulo. El área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura. Entonces tenemos la mitad veces, la base es de 9 centímetros, y la altura también es de 9 centímetros. Entonces tenemos media veces 9, 9 veces. Simplificando, 18 veces 6 es 108. Entonces tenemos 108 más, media veces 9, 9 veces. 9 veces 9 es 81 y, por lo tanto, tenemos 81 mitades. Antes de determinar la suma, convierta 81 mitades a un decimal. Para hacer esto nos dividimos. Tendríamos 81 dividido por 2. Primero preguntamos cuántos de 2 en 8, que es 4. 4 por 2 es 8, restamos, la diferencia es 0, baja el 1. Pregunte cuántos 2 en 1, que es 0. 0 por 2 es 0, restamos, las diferencias son 1. Necesitamos continuar, por lo que agregamos un decimal a la derecha del de 81 y lo movemos al cociente. Ahora podemos agregar un 0 en el valor posicional de las décimas y reducirlo. Ahora preguntamos cuántos de 2 en 10, que son 5. 5 por 2 es 10, restamos. Los, la diferencia es 0, el cociente es 40.5 y, por lo tanto, el área total es igual a 108 más 40.5 centímetros cuadrados. Que es igual a 148.5 centímetros cuadrados. Esta es el área total de la forma dada. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!